¡Hola y bienvenidos fans del Villagame! Soy Leviator y en este vídeo vamos a hacer un par de cosas pequeñitas. Este vídeo se va a basar en hacer cosas que nos hemos ido dejando, bueno, que nos hemos ido dejando no, que hay que hacer ahora. Estamos primero en el pueblo de Mist, o sea, vamos a hacer un montón de cosas pequeñas, ¿vale? No es nada concreto. Alguna cosa sí que haremos de la historia, pero... Dicen que bajo varón hay un idolón cuya hoja puede atravesar el acero. Sí, la hay, ya iremos. Pues nada, primero venimos a Mist, el pueblo de los invocadores, donde estaba Rydia y todo el rollo. No, hay que entrar. Donde estaba Rydia y todo esto, porque hay que coger un aumento muy importante. A ver si lo encontramos. Este es el pueblo que estaba ardiendo y tal. Pues debería haber un aumento por aquí. Debería. A ver, un momento. Pisa en el suelo. Más al noroeste. Noroeste. Por aquí. ¿Será aquí arriba? No. Ah, pero será dentro, ¿no? Míralo. Puntos de magia más 50%. Es buenísimo ese aumento, ¿eh? Y aquí habrá algo, lo que no sé es qué. Ah, aquí. Orquía de oro. Y traje. Aquí es que puedes venir muy pronto, ¿eh? O sea, no... No va a haber objetos buenos. Porque ahí puedes ir muy pronto. Para transformadora. Y a Nio Rubi. Bueno, esto ya está... Lo voy a hacer con cortecitos, ¿vale? Hasta la próxima. A continuación, venimos a la cueva de Eblan, donde... En el suelo donde Etje luchó contra Rubicante. Príncipe, estás vivo. Qué alegría. Será mejor que te alejes aquí. Esto no es seguro. Porque lo digas tú. Está el aumento infierno de Rubicante. A continuación, nos dirigimos a un lugar llamado Gruta Adamant. Que está... Pues, por aquí. Más o menos. No me acuerdo. Ah, vale. Ya está, ya está. Ya está. ¿Dónde está? Está... Por aquí. Un poco más arriba. Ahí ese poblado que hay en medio, que era Mitrilo. Era el de los cerdos. Pues, por aquí. Hay que venir con el aerodislizador. Ahí está. Esa es la cueva. Dejamos esto aquí. Estas son cosas que están apuntadas en la guía, que se hacen ahora. ¿Sabes? Antes de lo siguiente. Pero haremos un poco de historia también, ¿eh? Adentro. Y estamos en la Gruta Adamant. Donde tenemos a este pequeñajo. Mi padre me lo decía de colas de animales. Ha encontrado un metal muy raro aquí. Pero eso no le interesa. No le quieres coleccionar colas. ¿Qué quieres? No tengo nada que hablar contigo. A menos, por supuesto, que tengas alguna cola. Y en ese caso, todo sería diferente, ¿verdad? Y tenemos una cola. La cola de rata. Que la encontramos en la cueva de los oidolones. ¿Esto? ¿Esto es una cola de rata? Mira, hijo. Una cola de rata. Debo seguirnos buscando una. Sí, sí. Esto va a venir muy bien para mi colección. De acuerdo. ¿Qué te parece si te doy un poco de este metal a cambio? Creo que es un trato justo. Has obtenido adamantita. Adamantium. Es el metal más duro. De momento... No lo podemos usar, pero lo usaremos. Ya veréis, ya veréis. Cortamos. A continuación, nos dirigimos a Troya. Es la ciudad donde estaba todo lleno de mujeres. Y tenemos que ir a la taberna. Está aquí. Esta es la taberna. Y hay que... Dormir aquí. No. Hay que comprar una cosa. Ah, pues no será aquí. Vale, es al lado. En donde están las pociones. Aquí. Bienvenido. Y hay que comprar aquí... Ah, no es aquí. Es en el castillo, entonces. O no es esta la taberna, ¿verdad? Será... Ah, vale. Es lo de allí. Es lo de allí. Vale, vale, vale. Creo. Creo que sí. No. Este es el criadero de Chocobos. Ostras, pues ¿dónde es? Me cachis. La taberna, la taberna, la taberna... ¿Esto? No parece, ¿no? Sí, esto es. Vale. Hay que hablar con... Con unas... Hay que hablar con alguien. Aquí, esta. Hay que comprarle el carné de miembro. Ahora somos miembro. ¿Miembro de qué? Ya veréis. Hay que hablar con esta mujer, ¿no? ¿Os apetece pasar un par de horas conmigo, jóvenes? Venga, no pongas esa cara. Sí, es... Es ramera. ¿A quién hay que darle esto? Hay que darse lo a alguien. Hay que darse lo a alguien. A ver. Tío de verde que está sentado en una mesa en el mostrador. Vale. ¿Este? 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 ¿Me permites ver tu carne de miembro y se lo enseñas? Aquí. Muy bien, todo en orden. A disfrutar. Jojo. Espera. Vamos a cambiar a rosa. Para que sea todavía más divertido esto. Taberna del rey. ¡Bienvenido! El espectáculo está a punto de comenzar. Sí, esto es lo que parece. Va a ocurrir. ¡Gracias! Es morbo, ¿eh? Estos japoneses yo no sé. Están un poco zumbados. Solo un poco, ¿eh? Están un poco la chola. Te gusta empezar fuerte por la mañana, ¿eh? Este juego es duro, ¿eh? No hice nada al respecto. Este juego es duro, ¿eh? Vale. Granjero de Guiles. ¿Qué estás haciendo aquí? Estos son los camerinos. ¡Lárgate de aquí! Vale, vamos a otro lugar. Nos encontramos ahora en el castillo de Baronia, en uno de los sótanos, donde vamos a enfrentarnos. Bueno, ya veréis. Toca momento guay. ¡Por fin te veo! Majestad, no me mires con esa tristeza, Cecil. Si los monstruos me mataron... Sí, los monstruos me mataron. Me quitaron mi envoltorio carnal. Pero mi espíritu sigue vivo. O algo así. No, lo he pasado sin querer. Ahora soy un idolón y te puedo ayudar. Si el invocador que te acompaña así lo desea, podrá llamarme y mi espada se unirá a las vuestras. Pero las reglas me exigen que antes ponga a prueba vuestra fuerza. Y eso haré. Toca combate duro. Odín. Odín, 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 Odín. Muy duro, eh. Vale, a ver. Vamos a invocar a Leviathan. Y tú, eh, ah. Te freno a él. Y cura a Max. A Cecil. Es duro cuando hace el Zandestuken, que lo acabará haciendo, ya verás. Este, el Zandestuken este, sí que revienta mucho, ¿vale? O sea, en el otro juego no es ni comparable. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, leche! ¡Es verdad! ¡Hay que robarle! ¡Hay que robarle! ¡Hay que robarle! ¡Es importantísimo! ¡Oscuridad! ¡Perfecto! Ya está, a la primera. Porque sólo él te da ese aumento y es importantísimo. Es importantísimo. Vale, vamos a lanzar prisas sobre Rydia. Y corazas sobre todos. Ahora, ahora sólo le pega a Cecil. De momento sólo le va a pegar a Cecil, pero luego, si hace el... Ahora le pongo el escudo también. Pero si hace el Zandestuken. No debería darle tiempo, ¿eh? No debería darle tiempo, ¿eh? Porque le estamos haciendo bastante daño. Pero... a saber. Es muy fuerte, ya lo digo. Es que es... Estoy lanzando a Shurikens y todo, y es que es muy poderoso. Eh... Espejo no. Escudo. Yo voy a lanzar también señuelo a Cecil. El señuelo hace que los ataques básicos fallen. Vale, le estamos haciendo daño, ¿eh? Vale. Seguimos con Leviathan. ¿Ves? Ha fallado. Vamos a hacer ataques normales. ¡Ah! Ya está. Perfecto. Madre mía, Odin a mí. Lo de robar la oscuridad es importante, ¿eh? Bastante. Nah, ya está, hombre. Qué facilito, ¿eh? Es un boss facilito. Aunque a veces hacía el Zandetsuken bastante antes. Tu fuerza es tan grande como tú bizarrías, ¿eh? Sí, madre mía, qué bizarro. Yo, yo. El futuro de Baronia y de todo el mundo está en buenas manos. Espero poder ayudarte a salvarlo. Mi señor. Ridi ha perdido Odin, que hace Zandetsuken, que es bastante mierda. Es un hechizo bastante basura. Como Asura. Es que no, no... No sé exactamente lo que hace, así que... Bueno, vamos a otro sitio. Nos encontramos ahora en Kaipo para hacer una cosita muy sencilla. Y es que, ¿os acordáis que en el mundo de los eidolones nos decía... Nos dijo un eidolón que tenía que encontrar sus amigos y que uno estaba en un oasis? Pues aquí está. ¡Vaya, eres tu ría! ¡Qué jodidiencia! ¡Me encanta el agua este oasis! ¡He estado bebiendo un montón! ¿No se supone que deberías haber vuelto a casa? ¿Eh? ¡Anda! ¡Me había olvidado por completo! ¡Tengo que darme prisa! ¡Cuídate! Y tenemos a uno de los eidolones. Hay que encontrar unos cuantos más. El siguiente eidolón se encuentra en el Monte Ordalía, al lado del punto de guardado. Si vamos al mundo de los eidolones, dice que el siguiente quiere tener una buena vista, pero es que da igual, lo estoy mirando en una guía. ¡Hola, Rivia! ¿Tú también has venido a contemplar las vistas? No, te estaba buscando. Tu amigo está preocupado porque aún no has vuelto de tu viaje. ¡Ja, ja, ja! ¡Tan tarde es! Supongo que la vista me hizo perder la noción del tiempo. ¡Volveré directo a casa! ¡Hasta luego! A continuación nos dirigimos al castillo de Fabul, donde hablaremos con la esposa de Yang. ¿Dónde dices que está mi marido? ¡Este hombre es increíble! ¿Pero qué se ha creído? ¡Mira que quedarse dormido en un sitio así! No me acuerdo qué voz le ponía a esta señora, tío. Hace mucho nada. ¡No! ¡Claro que no estoy llorando! Pero sólo que se me ha metido algo en el ojo. ¡Nadomás! ¡Ese holgazán! ¡Toma! ¡Dale un buen sartenazo en la cabezota que esa que tiene! ¡Verás como así recupera el sentido del pago! ¡Has obtenido una sartén! ¿Qué piensas, Isilden, esto? Ah, no. No piensa nada. Vale. Nos encontramos ahora en la taberna de los enanos. Donde estaba todo lo de los desarrolladores del juego. ¿Dónde está el siguiente ídolón borracho perdido? ¿Dónde está el siguiente ídolón borracho perdido? No. Me han dicho que aún no habías vuelto. Así que he venido a buscarte. Vaya, tan tardes. Aquí hay tanta buena gente que supongo que perdí la emoción del tiempo. Sí, sí. ¿No crees que ya has vivido bastante? Volvamos ya. Bueno, si tú lo dices, Riddia, supongo que volveré a casa. ¡Hala! Hasta el próximo. Nos dirigimos ahora a la cueva de las Silphides de nuevo para hacer dos cosas. La primera de todas es querer mucho a este hombre con una sartén. ¿Qué hacéis, bestia descerebrada? Han hecho el modelado de sartén y todo. Ya es la gorra de entrenar. Déjame dormir un poco más. ¿Qué? Cecil? ¡Yang! ¡Qué alegría! ¡Te has despertado! Sí, y aunque no habría sido así de no ser por esas Silphides que me han cuidado. Gracias a ti, aquellos horribles cañones fueron destruidos. Y ahora puedo acompañaros de nuevo. ¡No puedes! ¡Debes descansar! ¡No puedo quedarme a dormir mientras otros luchan por salvar el mundo! ¡Los heridos no tienen cabida en el campo de batalla! ¿Quién eres tú? Edge, príncipe de Evlan. ¿Tu sustituto? Es verdad, porque es ninja el otro monje. ¿De Evlan? Así que tenemos un ninja. Muy bien, pero yo os acompaño. ¡No! ¡Nosotros iremos por ti! ¿Eh? ¡Esta joven es invocadora, no es así! ¡Ahora podré invocarnos! ¡Lucharemos con vosotros en lugar de Jan! ¡Otra invocación completamente inútil! ¡Gracias! Es muy inútil, eh. Riddia ha aprendido Silphide. En ese caso seguiré descansando. Disculpadme. Ahora no os puedo ayudar. Me siento muy debilitado. Por favor, tomad esto. Clave, patada y concentración. Todos muy buenos. Y algo más que hay que hacer es que aquí arriba... Nos encontramos con el siguiente idolón. ¡Anda! ¡Si eres Riddia! ¡Me alegro verte por aquí! ¡Hacía mucho que no te veía! ¡Si, ha llovido mucho! ¿Te ibas bien con las Silphides? ¡Si, ha ciento tiempo que no nos veíamos! ¡Así que decidí pasar la noche aquí! ¡Eso lo explica todo! Tu amiga está preocupada por ti. Así que deberías volver. ¿De verdad? Entonces mejor me doy prisa. Ya volveré otro día. ¡Uh! Un romance entre una Silphide y él. ¡Vale! Hasta la... Vamos a hacer otra costar. Ahora que lo pienso. Vamos ahora a la forja de Cocol. Que está aquí abajo. Aquí abajo. Para hacer la siguiente cosa... Hay que hacer dos, además. De nuevo. Eo, por eso este es el momento más idóneo para hacer todo esto. Porque en teoría por aquí hay un... Hay otro... Ah, no. Esto no es la forja de Colcol. ¿Qué leches? Esta no es. Es... Aquí, ¿verdad? Sí, esa es. La otra. Es esto. Aquí no me acuerdo si entré grabando. Entrar entré. Pero no me acuerdo si grabando. Está otro idolón. ¡Hola, Rivia! ¡Me están haciendo una espada! Está bien que te guste la aventura, pero cuidado con los monstruos. ¡No sufras! Con esta espada no habrá monstruo que pueda darme miedo. Bueno. Le voy a tan se enfadar contigo si sigues jugándote la vida. ¡Oh! Eso no mola nada. Deberías volver a tu casa. Tu amigo está preocupado por ti. De acuerdo. Hasta otra. Ven a verme al limbo cuando puedas. Claro que sí. Y aquí en la forja de Col-Col. Co-Col. Co-Col. Col-Col. Eh, sí. Ya sabéis. Hay un par de enanos y está este señor. Que es Col-Col. Es Col-Col. Es Col-Col. Se acabaron mis días como herrero. ¿De qué serviría que forjase otra espada? No he sido capaz de encontrar la adamantita y sin ese metal no puedo crear miedo a la maestra. ¡Tenemos a adamantita! ¡Oh! ¿Ya he perdido la cabeza? ¡Esto es adamantita! No puedo creerlo. Déjame volver a forjar esa vieja espada como muestra de nacimiento. Le das la hoja mítica. Y volveremos algún día para reclamar otra espada. De momento no. Este señor está ahora dándole a tope fuerte y flojo a nuestra espada. Y requiere prisa. No se requiere tiempo. Vale, vamos a otra cosa. Nos encontramos de nuevo en el castillo de Fabul donde hay que volver a hablar a la señora Yang. ¡Oh, gracias! ¿Has vuelto solo para devolverme esto? Toma, acéptalo a cambio. Seguro que le encuentras algún uso. Has obtenido un cuchillo. ¡No te preocupes por mí! ¡No me pasará nada! ¡Tú solo tienes que ser de prisa y que vuelva a estar en forma lo antes posible! Bueno, pues este cuchillo es probablemente la arma más poderosa de todo Final Fantasy. No se sabe por qué. Pero no equipado. Equipado es una basura. O sea, se la puedes equipar a Rivia, creo. Pero... ¡Ah, no! Tampoco. Es que no lo puedes equipar, creo. ¿No? No lo puedes. No. Pero es... ya veréis. O sea, es el objeto más poderoso de Final Fantasy. Y ahora vamos ya a continuar un poco la historia. Y por fin volvemos a Misidia, donde... Vamos a ver qué ocurre. ¡Ah! ¡Te esperaba! ¡Entra! ¡Debemos ir a la Torre de las Oraciones! Un momento. Es que la leyenda misidiana que decía aquí no era la verdadera. Nacido de... ¡No! ¡Que no! ¡Que esa no es! ¡La tengo por aquí! ¡La tengo por aquí! ¡Espera! ¡Espera! ¡Está en la guía! ¡Espera que se cargue! ¡Mierda! ¡No era esa! ¡Esa no es la... 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 ¡No me mientas! ¡Esa no es! No es eso, ¿eh? No es eso, ¿eh? ¡Me siento timado! ¡No es eso! ¡Eso no es! Está por aquí... ¡No! ¡La he perdido! ¡La madre que me parió! ¡La tengo aquí! ¡Ahora la le digo! El que nace de las fauces del dragón, si llega presto a la esfera maltrecha y sigue la luz cuando el mal acecha cumple a sus sueños con abnegación. La luna vibrará en su fue el canción negando las sombras sospechas y el viento mecerá nuevas sospechas y la tierra olvidará toda abyección. ¡Esa es la leyenda misidiana! ¡No esa mierda que para ahí! ¡No sé por qué la han cambiado, tío! ¡Madre mía! ¡No está buena Ridi apenas! ¡Préjate ahora! ¡Con todo tu corazón! ¡La profecía debe ser realizada! ¡No hay otro tiempo que ahora! Y esto ocurre... ocurre porque sí, ¿eh? O sea, por conveniencia del destino. Pues rezan tan... rezan tan fuerte. A saber a quién, porque no se sabe a quién le rezan. Le rezan tan fuerte. Y es que te das cuenta que el continente de Hemicidia tiene forma de dragón y eso es la boca. Vean mis hijos. Ella ha escuchado nuestras oraciones. ¡La ballena lunar! ¡La核. Esta es plus mixtapu' ¡Ya tengamos respetado! ¡Chica de Cy2, que es lo más deprimido! ¡La laollina lunar! ¡La lunar... Pa, 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 pa Mírala, mírala, mírala Qué guapo Esta foto Que sí, que sí Me ha quedado claro Me habló una vez mientras rezaba Una voz Ve a la luna, decía Te espera allí ¿A la luna? ¿Pero cómo? La ballena lunar es una nave de la luna Según los documentos que he descubierto Poseen el puente de mando a los cristales de control Y un cristal de teletransporte separado Ese cristal sirve para efectuar el trayecto Hacia la luna Habla ley de transportar entre la luna y la tierra Con la velocidad del rayo Entiendo, lo buscaré Mira, es un dragón, ¿ves? Pues nos vamos A la luna La ballena lunar Este es el cristal No, o sea, este teletransporta No, no me acuerdo No, este teletransporta a la luna Este controla la nave Aquí tenemos Vamos a verlo todo No es muy grande Aquí tenemos tubos donde Duermes Y te regenera toda la vida Y todo el Mana Es como un tubo ahí de Relacimiento y tal Ahora se vuelve todo muy futurista Esta música me lo muevo Y aquí tenemos un chocobo Robótico Que absurdo Ahí está Vale, pues vamos a la luna Con este, ¿verdad? Sí Hasta luego Y esta es la luna Logro desbloqueado Nave prometida por la luz Vamos a ver toda la luna Es muy pequeña la luna Vaya Creo que la luna ya la haremos En otro episodio Porque es Es larguita Oh, hay que llegar aquí Es que Hay monstruos duros Y la mazmorra como tal Es larguita Bueno, lo podría hacer ya Que le eches La voy a hacer ya Ah, esta cosa de aquí Esta cara ¿Veis esta cabeza? Muy importante Ya Ya veréis por qué Vale Primero hay que encontrar Una especie de poblado Aquí Vale, es aquí No es grande apenas El trasto este La ballena lunar Y la señora luna Me da miedo, tío La musiquita Le guardía del Ay, no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sal Sal, 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 sal Sal por el amor de Dios Sal de aquí Sal de aquí ya mismo Sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí Sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí No, 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 no Ahora no Todavía no Vale Error mío Culpa mía Perdón Me he metido donde no era Me he metido donde no era Perdón Aquí vendremos pero Próximamente Bueno, en teoría En el siguiente episodio, eh Es que todavía no era la hora De entrar ahí Vale Pues hay que buscar una cueva Aquí cercana No, no son estas Tampoco esta Espera, estoy mirando Vale, de aquí a aquí Y aquí Ahí Ay, ¿dónde es? Es ahí abajo, ¿verdad? Creo No lo sé Mira que esto es pequeño, eh Mira que es pequeña la luna Aquí En teoría es aquí, eh A ver, somos fuertes O sea, no deberían pasarnos nada Aquí Morada de los Taridi Aquí la gente Los Taridi Son estos Bueno, aquí está el idolón Por cierto Rivia, vaya sorpresa ¿Qué estás haciendo aquí? Tu amigo está preocupado por ti Dijiste que te fuiste de viaje Pero que no regresaste Ya, ya veo Perdón por las molestias Me estuve vagando hasta que acabé aquí Lo pasé también cantando Con los de la banda Que perdía la noción del tiempo Bueno Eso puedo entenderlo Pero Vale, vale Ya lo sé Ha sido muy divertido Tengo que volver un día estos Adiós a todos Uno de los nuestros Construyó esa nave Y oyó el planeta azul Dice que le gustaba mucho Poner nombres a las cosas La vaina azul la construyó Nombridi Estos bichos de la luna Que no Dicen ese sonidito Nos llaman los Tararis Porque tararean Y Solo puedes hablar con ellos Y entender lo que dicen Si completas la ¡Eh! Set de nivel Uy, no sabía que eso estaba aquí Si completas la última misión Del Del nombridi ¿Cambiar tu nombre? ¿Qué quieres decir? Pero claro Medidas el flan arco iris El flan arco iris Era imposible conseguir Ay, este te vende cosas Un par de lixires Ya compraremos a este Ya veremos Nada Vámonos Set de nivel Debería ponérselo a Un momento Set de nivel Habría que ponérselo a alguien Vale, Cecil Este de quien sea Se va a Cecil Porque se convierte En indestructible Vaya Ay, nombridi Y lo vamos a cambiar Por Granjero de Giles A ponerse de nivel Vale Uy, monstruos Uy, sorpresa Bueno No pasa nada Uy, se lo cargan No pasa nada No pasa nada No pasa nada Díselas Gratid Sucesor Sucesor Adiós No pasa nada Qu Bull No pasa nada Si Jews Oye No pasa nada Cuando vemos O lo địa Es Stealth Porque así en el siguiente episodio No perdemos tanto tiempo Prefiero que quede este episodio larguísimo Que el siguiente Vale Hay quien a lo llamado Túnel lunar Que no sé dónde empieza Ese es el problema Que no sé cuál es el inicio de la mazmorra exactamente Porque aquí... Ah, vale, vale, aquí Ah, no, no, aquí no puedes parar ¿Ves? Es que aquí no puedes frenar Entonces tienes que entrar en un túnel Frenando aquí arriba Es que no sé dónde es Un momento Ah, vale, es aquí, es aquí En teoría, creo, vaya Apostaría que es ahí Ahí pone eso Un lugar más al noroeste No va a ser ahí, ¿verdad? A ver Más al noroeste que tiene escaleras No, será otro sitio Será otro sitio, eh Seguro, además Aquí no puede ser porque no puedes salir Ah, no, sí, sí, sí Sí que es aquí Aquí, aquí, aquí es Justo al lado, vaya Vale, terminamos el palacio cristal y acabamos ya, eh Pero el palacio lo hacemos, tío Jaja, esta música mola, tío Es la que salía Es la que salía Eh, eh Cuando estábamos en el monte Ordalía Que nos... Que hicimos lo de nuestro... Lo de la espada Flanes Podemos hacer... Inundaciones Los flanes eran débiles al hielo, en teoría Siempre lo han sido ¡Hola! ¡Cómo allá! Ahí sí nos dan el plan arcoiris Ya digo Lo puedes farmear Pero es que hay un 1% de que te lo suelten Puedes estar como toda la vida jugando a este juego No sé Ya lo haremos algún año Antes de que muera No vamos a pillar eso de ahí abajo Vamos allá ¡Qué leches! Más flanes Eh, tú No le pegáis tanto Uh, no le ha quitado nada, eh ¡Uf! Me ha salido mal la jugada Pensaba que lo mataría Que los mataría a todos Vaya Es que... ¿Puede robarles? Es que a lo mejor si les robo Me dan lo que quiero No, no has podido robar Pero eso va por probabilidad, eh O sea, eso a lo mejor sí que funciona Yo les robo a ver qué pasa No No Vale Tío, pues deberíamos ser capaces de robar De poder robar O sea, es que, no sé Nunca lo he... Nunca he conseguido el flanco, Iris Madre mía, qué pesados ¡Jupe! Vamos a ir un poco así, batido A ver si robas No Creo que no se puede Los traíos no se puede o algo ¡Hala! Te lo tienen que dropear Nah, nunca te lo dropean, eh Es tan improbable Por cierto, nadie ha comentado el hecho De que puedes respirar en la luna, eh Me dice Qué raro Este lugar me resulta familiar Uh, ya veréis Ya veréis Puedes respirar la luna Sí, hay oxígeno Y a nadie le importa Si tienes algún problema Te aguantas Ok Ha quedado largo el episodio Con la tontería, eh Ya sobra con el hielo, eh Solamente Si necesita inundación Bien, ha aprendido muerte Arena estelar Conseguido ¿Ves? Dropean Pero es muy Uy, no me esperaba esto Eh, da igual No es nada El otro mundo, eh Si acaso es que le hacen mucho focus a Sucil Pero lo curamos y ya está Creo que es la vez en Final Fantasy que menos están muriendo mis personajes, eh Eso es bueno Ah, tiene necrosis y veneno Qué bestia Hola, hola, hola Vale, fuera ya Uy, no tenemos el 100% Ah, bueno, está ahí arriba Es lo de ahí arriba Oh, qué pesados Qué pesados Qué pesados Qué pesados No, no, no puede robar, eh Sí, no, no puede Simplemente Morir Tienen que dropearlo Este sería un buen lugar para 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 farmearlo Pero es que, tío Estaríamos la vida A lo mejor lo hago en la segunda partida Pero Tendría que ser Que me apetezca Muy poco vivir Tres sirenas Las sirenas molan Eh Hacen que Que un enemigo te ataque Es como Buscarse problemas, ¿no? Te ataca un enemigo Entonces para farmear Está muy bien Porque ahí Te compras un montón Vas a un lugar donde sepas que sí que hay Pues Que un enemigo Y Y Que Y Te ataca ¿Oye, tú? ¿No lo cargáis? Y ¿No lo cargáis? ¿No? ¿No lo cargáis? ¿No lo cargáis? ¿No lo cargáis? Es que Lo cargáis ¿No lo cargáis? ¡Dem! ...Ten, ¡paman! ¡Oh! ¡Máquese! ¡Ah! ¡Mere un desafío! ¿Era un bomb? ¡Adelante! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal de atención! ¡Suscríbete al canal! ¡Tak! ¡Labana sera Shari TelONG! ¡Cuidao! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero si no puedo hacer un EGGY a nivel alto! ¡Puedo tirarme la vida! ¡Ah, ya hemos llegado! Aquí, uno de estos cristales... Una de estas cosas te regenera la vida y la otra el mana. Puntos de... vitalidad. Pues si vas a la otra, te curas con rosa y te restauras. ¡Ah, ya está! Es lo que tienes que acercar. ¡Esto es infinito! ¡Es que aquí no vamos a estar tanto! ¡Ahora! ¡Que del leches! Venga, venga! ¡Esto es el paja! ¡Puntos de magia! O de mana. ¡Que de PUNTO DE MANNA! ¡Esto es el paja! de magia que le eches. Por fin has llegado. ¿Quién eres? Soy Fusoya. Soy el responsable del custodio de los lunarios durmientes. Fusoya, lunario. ¿Lunarios? Sí, somos los habitantes de la luna. Hace mucho tiempo, el mundo que se encuentra en el planeta rojo y el gran Végimo estuvo a punto de ser destruido totalmente. Los últimos supervivientes de ese desastre embarcaron en una nave y se dirigieron al planeta azul. El que vosotros llamáis vuestro. Pero vuestro planeta todavía no había evolucionado completamente. De modo que los viajeros crearon otra luna para poder instalarse en ella y dormir durante largo tiempo. Esos son los que tú llamas lunarios. Así es. Pero hubo uno de entre nosotros que no quiso dormir. Decidió simplemente arrasar toda la vida existente en el planeta azul para hacerlo nuestro. Nuestro nuevo hogar. Se llamaba Zande. Eso es terrible. No, no se llamaba Zande. Sí, por ello usé mi fuerza para obligarlo a dormir como el resto. Pero en su sueño, su voluntad creció y tomó consciencia propia. Alcanzó a los hombres de corazón malvado y los envidieció todavía más. A través de ellos comenzó a buscar los cristales. Entonces está manipulando a Golbev. ¿Quién es ese tipo? Su nombre es Simus. Los cristales son una fuente de energía. Me temo que pretende usarlos para alimentar el transportador interdimensional que se encuentra en la torre de Babil. Con él, traerá el gigante de Babil a vuestra tierra y no dejará ni rastro de la vida que alberga. No puede ser. Pero no os equivoquéis. Sus intenciones no son las de todos los lunarios. El resto de nuestros hermanos sigue respirando que los pueblos del planeta azul evolucionen para poder tratarlos como nuestros iguales. Esperamos y dormimos soñando ese día. ¿Y la ballena lunar? Mi hermano pequeño, Cluya, construyó esa nave hace mucho tiempo y viajó hacia el planeta azul. Llevó allí algunos secretos, como la tecnología empleada en el camino maldito y las aeronaves. Un regalo para vuestro pueblo. Cluya estaba fascinado por vuestro planeta y quería aprender más sobre vosotros. Y durante su estancia allí se enamoró de una mujer de vuestro planeta. Tuvieron dos hijos. Tú eres uno de ellos. ¿Qué? ¿Yo? ¿Entonces tú eres mi tío? Entonces la voz que oía en el monte de Ordalía fue el espíritu de tu padre. Es cierto, eres la viva imagen de mi hermano cuando era joven. Entonces fue mi padre. Cluya te entregó ese planeta para que pudieras detener a Simus y lograr de sus planes no llegaran a cumplirse. Hay que detener a Simus por el bien de vuestro planeta y por el mío también. Debemos dirigirnos a la torre de Babil que se encuentra cerca de Eblan. ¡Rápido! ¿La torre? Pero ahora está protegida por una barrera. No hay forma de entrar. Yo puedo entrar. No podemos permitir que el gigante de Babil destruya vuestro mundo. El lunario Fusoya se ha unido al grupo. Apostamos que el gigante de hierro va a despertarse. Y tenemos a Fusoya que es un mago poderosísimo. Que tiene incluso... Tiene santos y tiene magia negra. Tiene meteo. Porque es el puto amo. Tiene meteo. Pero bueno. Próximamente... Bueno, ya veréis. Próximamente haremos otra cosa antes de ir a la Tierra. Me cachis. Bueno. Ya veremos. Me cago en la leche. Qué pesados. Me cago en la leche. ¿Que lo matan? Venga, dale ahí. Bueno, nada. Que sí. Que lo dejamos aquí. Próximamente más. Fusoya cuando sube nivel no sube ninguna habilidad suya. ¡Hala! ¡Hasta la próxima!